Dejá' ¿Ves a hacer una foto por favor? 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 Bueno, ¿cómo están los maquinados? ¿Qué me haré venir? Bueno, ¿cómo están los maquinados? ¿Qué me haré venir? ¿Estáis bien? Venga, vamos a echarme una putilla, venga People are still having sex People are still having sex 31 segundos And we are going for auto sequence Here we go now On the offense ¿Ves a hacer una foto por favor? Bueno, ¿cómo están los maquinados? ¿Estáis bien? Venga, vamos a echar una putilla, venga Venga, venga Venga, venga 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!